¿Qué es salud proactiva? La palabra proactiva quiere decir iniciativa con responsabilidad. Y cuando miramos la palabra responsabilidad, es habilidad para responder los problemas. Mi nombre es Armando Torres, médico cubano. Soy padre de cuatro hijas, soy amigo. Soy un poco inquieto en la parte de investigación. Los médicos sí estudiamos mucho. Pero apenas en 15, en 30 minutos, no tenemos tiempo para profundizar en una atención correcta a un paciente. Entonces el paciente tiene que ser proactivo con su salud. El paciente tiene que ser proactivo con los beneficios que puede hacer desde su casa, creando unos hábitos nuevos para mejorar su salud. Entonces estamos con productos orgánicos, biológicos. Vamos a desarrollar mariquita desde la parte científica. Hoy el foco de Estados Unidos, Canadá, se va a enfocar en mariquita porque queremos hacer historia. El mangostino, para su información, se da en unos 17 países. Le dicen la reina de la fruta. Es la fruta más cara del mundo. En Europa, 10 mangostinos vale 60, 70 euros en todas partes. En Estados Unidos, 20, 30 euros. Un kilo de mangostinos, 5 o 6 mangostinos. Mi nombre es Armando Torres y vamos a darle con mucho amor y mucha humedad toda esta información. ¡Suscríbete al canal!